Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este día les vengo a exponer este proyecto intitulado Relación Longitud-Peso del pez guavina gobiumurus maculatus en una laguna costera de Oaxaca, México. Esto porque nosotros participamos en una meta online de la revista Academia Journals en Fresnillo 2021. Yo soy el maestro en ciencias, Hilbert Eduardo Gutiérrez Salabat, colaborador y investigador del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Aquí están los colaboradores que trabajaron en conjunto para realizar este trabajo científico. El estado de Oaxaca es conocido por presentar una de las mayores riquezas naturales y tanto en cultura, tanto en biodiversidad sobre todo, y porque representan la mayoría de las especies endémicas que aquí se encuentran. Incluso, sabiendo que el estado de Oaxaca representa solamente un 5% del territorio nacional, esta entidad contiene alrededor de un 52% de las especies de peces, que dentro de ellos tenemos muchas de las especies endémicas. Aquí las tenemos nosotros en Oaxaca. Pero lamentablemente, la fauna de esta entidad ha sido escasamente estudiada. Es decir, que tenemos muy pocos estudios enfocados tanto a biología pesquera como a lo que son ciclos de vida. La mayoría de estos estudios de especies endémicas comúnmente se focalizan más en conteos, en presencia, ausencia, en existencia de esas especies. Pero tenemos escasamente, como lo expusieron Flores Villela y Jerez y Jol de Rangel en 2008, tenemos escasa información en cuestiones de biología pesquera y de ciclos de vida. Es por eso que aquí en el estado de Oaxaca, muchas de las comunidades rurales presentan, digamos, su actividad principal es ganadería, agricultura y la pesca, la pesca extractiva. Solamente que la pesca se da como, se da a lo que nosotros conocemos como una pesca artesanal. Es decir, por medio de artilegios que ellos elaboran, una pesca que ellos ya han venido practicando desde hace años y dentro de ellos capturan peces pequeños que son endémicos de estas lagunas. Dado es el caso del pez guabina, del gobiumurus maculatus. Este pez presenta una característica de que es muy bien aceptado por la mayoría de las poblaciones rurales, sin en cambio no se tiene un previo conocimiento sobre cuál es la situación actual que presenta este organismo en los diversos cuerpos de agua costeros o en las diversas lagunas presentes a nivel. Este pez pertenece al reino animalia, del philum chordata, subphilum la vertebrata, clase o stage 10, orden persiformens, de la familia heliotridae, del género gobiumurus, y su nombre científico, como ya lo mencionamos, gobiumurus maculatus, por Gunther, 1959, o comúnmente llamado dormilón manchado, debido a que este organismo es familia cercana de los dormilones. Como objetivo general, nosotros tenemos que describir, nosotros describimos el tipo de crecimiento que presenta este pez, el pez guabina, mediante una relación longitud-peso. ¿Y eso para qué? Para que nosotros podamos obtener información de esta especie y poder contribuir a la comprensión de su ciclo de vida y también a lo que sería su ordenamiento pesquero. De igual manera, nosotros, el objetivo principal es que nosotros podamos, nosotros desarrollamos más bien un modelo predictorio, que es por medio de una regresión no lineal. El área de estudio, nosotros nos enfocamos a trabajar en una laguna, una laguna estero, laguna costera, denominada Laguna La Ventosa, ubicada en el puerto, en la ciudad de Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Esta pequeña laguna se encuentra aproximadamente como a hora, 40 minutos, de la ciudad comercial de Salina Cruz. La única desventaja que nosotros tenemos y que observamos en esta laguna es que tiene cerquita, casi casi colindando, lo que es una refinería. Y entonces nosotros queremos suponer, o nosotros lo que pensamos, es de que se deben de aplicar un poco más de estudios enfocados a biologías pesqueras de diversas especies en esta laguna, precisamente por la presencia de esa refinería. En nuestra metodología, nosotros realizamos un muestro biológico. Los individuos de Gobiomoros maculatus fueron obtenidos por medio de muestros aleatorios, los cuales fueron organizados en tres campañas y el periodo de captura fue del 2020, de septiembre, perdón, del 2020 a enero del 2021. Se utilizó una red de, una red de aterraya y en la cual fueron realizados tres lances por cada punto, fueron obtenidos estos, estos organismos y fueron debidamente etiquetados. Cabe mencionar que la distancia entre puntos era de 20 metros consecutivamente. Para la verificación y la validación taxonómica exitosa o positiva, nosotros utilizamos el catálogo de peces de Eschenmeyer 2017 y de Fricatal, que es el más actualizado del 2020. Para cada individuo, se identificó el sexo macroscópicamente por medio de un estereoscopio y se fue obtenida lo que es la longitud total en milímetros, al milímetro más cercano. Para el análisis de datos, nosotros estimamos la relación longitud-peso a través de la ecuación derivadas del modelo de regresión linear, el cual es igual a Y, es igual al intercepto por incógnita elevada al parámetro de la curva. Como resultados, en total se consiguieron conectar alrededor de 52 individuos, de los cuales se identificaron 32 hembras y 20 machos, por lo cual al realizar los balances, la proporción sexual hembra-macho fue de 1.0 contra 1.6. La longitud total de los individuos osciló entre de 8.2 centímetros a 19.3 centímetros, teniendo un promedio de 11.94 centímetros de 11.94 centímetros y una desviación estándar de 2.11 centímetros. Cabe mencionar que el coeficiente de avariación para estos peces fue de un 17%. En esta gráfica, nosotros podemos observar que el rango de longitudes fue de 8 centímetros hasta los 19 o 20 centímetros aproximadamente. El peso fluctuó entre 4 gramos y 64 gramos, teniendo un peso promedio de 15.98 gramos y una desviación estándar de 10.61. El coeficiente de avariación fue del 65%, el cual es un indicador de que sí existe una heterogeneidad entre los pesos de los organismos que nosotros capturamos. Observamos también que el rango de pesos entre estos individuos fue de 0 hasta 62 gramos. Con estos datos, se consiguieron encontrar relaciones positivas entre la longitud total y el peso total para este pez huevina, el hueviamurus maculatus, donde la fórmula nos dio un total. La fórmula predictoria nos dice que es igual a 0.0046 por la longitud total elevado al parámetro de la curva, que es 3.23. Nosotros obtenemos un coeficiente de determinación de 0.96, es decir, el 96%, lo cual nos indica una alta fiabilidad de este modelo para la predicción de tamaños y de pesos y de longitudes. De igual manera, encontramos un valor de P de 0.01, el cual nos indica que esta regresión es significativa. Como mencionamos, el parámetro de la regresión, el parámetro B, el parámetro de la curva, es de 3.23, aproximadamente 3.24, el cual si nosotros lo comparamos con la teoría, que la teoría nos dice que todo pez que presente un valor alométrico debe de ser igual a 3. Aquel pez que presente un crecimiento alométrico positivo, quiere decir que el resultado, este parámetro debe ser mayor a 3. Y aquellos que presenten un crecimiento alométrico negativo, son todos aquellos que estén por debajo de 3. Con nuestro valor obtenido, nosotros determinamos de que para el pez guabina, o gobiomorus maculatus, el tipo de crecimiento que él presenta es un alométrico positivo, al ser mayor de 3. Y eso nosotros conferimos al realizar una prueba de hipótesis por medio de las pruebas de T-student, en la cual obtuvimos el valor de T y obtuvimos como un valor de P de 0.05, es decir, que es significativo. Aquí en la gráfica nosotros conseguimos observar el tipo de crecimiento, que es un crecimiento exponencial, ya que utilizamos un parámetro, utilizamos una ecuación que es no lineal, la cual siempre va a acotejar una medida lineal con una medida de peso. En este caso que sería longitud contra peso. Por eso es que utilizamos un, utilizamos esta fórmula que es no lineal. Como conclusiones, los datos obtenidos a partir de este estudio proporcionan información básica sobre la relación longitud-peso del pez guabina. Sobre todo en esta zona, ya que no se tiene mucha información al respecto, no ha sido muy estudiado este pez. Y por lo tanto, también nosotros podemos contribuir a la comprensión de su ciclo de vida. Y en un futuro, cuando la especie se encuentre amenazada o requiere algún ordenamiento, entonces se podría utilizar para lo que es el ordenamiento de sus pesquerías. Como el valor del coeficiente de crecimiento, es decir, el valor de B, que se obtuvo en este estudio, muestra una tendencia de un aumento progresivo en la robustez, desde aquellos estadías más pequeños hasta los estadías más largos. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme el pez va creciendo, existe una mayor ganancia proporcional en peso y una ganancia menor, digamos, en longitud. Es decir, este pez va a crecer más gordo y va a quedar, y no va a ser proporcional junto con su tamaño en longitud. Esto podría dar muchas pautas. Por ejemplo, podría ser utilizado en cuestiones de acuicultura. Que en acuicultura donde lo principalmente que se quiere obtener o lo que se quiere vender serían cuestiones de crecimiento rápido en músculo, en peso, no tanto en longitudes. Entonces, podría ser una buena opción para futuros estudios en acuicultura. Las pruebas de hipótesis para las pendientes presentaron una relación significativamente positiva entre las variables de peso y longitud, obteniendo un valor de P de 0.05. Y asimismo, como ya lo mencionamos, el coeficiente de determinación nos dio de un 96%, por lo cual nos indica una alta fiabilidad en este análisis predictivo. Como recomendaciones, esta investigación nos establece las primeras bases científicas sobre la biología pesquera de este pez. Sin embargo, lo que nosotros sugerimos es que se pueda ampliar el tiempo de muestreo. Que como primera instancia, podamos hacer muestreos semestrales. Como segundo punto, podamos hacer muestreos anuales, entre lustros, estacionales, y para que nosotros podamos tener una información certera de cuál es el comportamiento de este pez en diferentes escalas, en diferentes escalas de tiempo. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Y como ya mencionamos, la información obtenida podría dar un fuerte impulso sobre estudios de control pesquero de este pez, Gobiomoros maculatus, así como de cuestiones ecológicas y sobre todo de roles funcionales. Hay que ver qué tipo de papel desenrolla en este tipo de especies en la diversidad funcional de este sistema y ver si está siendo amenazada o no, cuál es la situación de estos peces actualmente dentro de estos sistemas. También otra de las recomendaciones es que se pueda ampliar en diferentes zonas geográficas, digamos, en diferentes lagunas que nosotros encontramos aquí sobre el Pacífico, sobre donde se encuentra distribuido este pez, para poder hacer comparaciones entre ellos. Y por último, anexamos lo que son las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta investigación. Pues hasta aquí, esta fue la investigación científica que nosotros realizamos. Es un pez que ha sido poco estudiado, por lo tanto, la información fue un poco difícil de obtener. Pero sin el cambio, logramos establecer las primeras bases científicas del crecimiento y sobre la biología pesquera. Y asimismo, en el ciclo de vida, temporadas, incluso hasta se podrían llegar a establecer estudios de ciclos de reproducción, ya probados y todo. Mediante estas bases y mediante este modelo predictivo. Entonces, hasta aquí sería mi participación. Espero que tengan un excelente día y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.